Iba a dejar mucho en el campo de juego, ¿cómo lo viviste vos de los primeros minutos? ¿Hubo patadas en los primeros segundos? Sí, la verdad que un partido muy intenso, como se esperaba, sabíamos que era una tipo final anticipada, porque los equipos que juegan muy bien y bueno, la verdad que algo muy lindo ser parte de esto, ¿no? ¿Hay una concentración especial cuando se espera un partido así? Digo, no se te puede escapar ningún detalle ya desde el primer minuto. Sí, claro, obviamente hay una planificación en la cual sabemos que tenemos que estar los 95, 96 o 97 minutos siempre bien concentrados y bien metidos para estar a la altura de un espectáculo así, ¿no? ¿Hicieron un análisis ya de cómo le fue? ¿Satisfactorio? ¿Cómo le resultaron ustedes del partido? No, ahora vamos a llegar al hotel, vamos a cenar y ahí hablaremos. Gracias, Ariel. ¿Qué te preocupaba en el segundo vuelo? No, no, nada. ¿La jugada sobre la línea? No sé si la pelota había salido o te reclaban un favor. No, no, no me reclaban nada, solamente decían a ver qué, pero cosa del partido nada. Recep, Almirón se quejó porque dice que en la jugada anulada del gol de Lanús no hay infracción. ¿Vos a quién le marcas la infracción? Al número 6 creo que es el que no tiene infracción, pero es muy clara y acá el mismo me la dijo, así que no pasa nada. Bueno, gracias. Gracias a vos. ¿Le parece que le pesó la previa de Boca lo que genera en el partido? ¿A mí? Sí. No, yo ya no miro ninguna previa. ¿Qué me va a pasar? Me aíslo de todo eso. El cariño de Lanús habló de suspicacia pero no lo nombró a usted. Dijo el arquero Lanús Monetti de suspicacia, pero no a usted, sino a todo lo que se generó antes del partido. Sí, pero sobre eso no tengo nada de decir porque realmente la realidad mía es que me aíslo mucho de esas cosas y no soy de escuchar, pero no hay ningún problema. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Gracias.